Hola gente. Es decir soldados del emperador Greñas hoy les traigo un pedazo de video estupendo les invito a suscribirse recuerden que solo por hoy es 100% gratis. Este video como vieron en el título va dedicado 100% a Broly. Aquí y ahora le explicaré sus transformaciones la diferencia de poder de sus transformaciones. Y de donde proviene Broly. Como saben todos tienen a su favorito algunos prefieren al Broly de los 90. En cambio otros al Broly nuevo bueno hoy les vengo a hablar del Broly actual. Les resumiré la historia de Broly. Broly desde chico tenía un poder muy alto. Cuando el rey vegeta se enteró de esto decidió desterrar a Broly a un planeta lejano llamado. El planeta Bamba. Al enterarse de esto para Dux el padre de Broly. Decide robar una nave. E ir tras Broly luego de varios años Broly es encontrado por dos soldados al servicio de frecer. Y organizan una venganza para enfrentar a Vegeta y Goku. Los poderes de Broly. Desde que nació eran elevadísimos. Broly de niño en si tenía un poder muy alto comparado al de Goku y Vegeta niños. Yo le daría una barra de poder bastante alta. Luego tenemos a Broly adulto modo normal. En esta forma no vimos mucho de Broly además del enfrentamiento que tuvo con Vegeta. La barra de poder en esta forma dependerá de su ira si no está enojado. Su poder es el doble que el de un Broly niño pero si está enojado se multiplica por 50. Broly o Zalu con forma humana. En esta forma los poderes de Broly llegan a ser impresionantes tanto así que humilló a Goku super saiyajin dios pero fue derrotado por el saiyan blue. Así que yo le daría un poder un poco más elevado que Broly modo normal enojado. Luego tenemos a Broly super saiyajin. En esta forma Broly venció a Goku saiyan blue. Y derrotó a Goku y a Vegeta a la vez. Pero recuerden que fue luego superado por Gogeta blue por esa razón le daría un poder alto. De hecho uno de los más altos de la película. Por último tenemos a Broly. Definitivo solo miren el tamaño de esos músculos. Parecen pulidos. Con aceite yo si le doy. Digo digo continuemos. En esta forma Broly consigue un gran aumento de poder. Pero al final es superado por Gogeta yo le daría un poder elevado. Pero no exagerado. Y bueno gente eso es todo por hoy si te gustó el vídeo. No olvides suscribirte y regalarme un like. Desde ya muchas gracias. Y nos vemos.